Diputada Presidenta, le informo a usted que existen 34 votos a favor, 7 votos en contra y 0 en abstención. Esta presidencia declara aprobado en sus términos el proyecto de punto de acuerdo y en consecuencia se nombra a los ciudadanos Claudia Marlene Galán Espinosa, Arturo Sosa Vázquez y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se ratifica al maestro Alejandro Huerta Martínez como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en representación del Ejecutivo Estatal por un periodo de cinco años a partir de esta fecha. Segundo, con fundamento en los artículos 128 de la Constitución Federal y 82, último párrafo de la Constitución de Veracruz, recibase la protesta de ley. Tercero, comuníquese a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial del Estado de Veracruz, así como al consejero ratificado para su conocimiento y efectos legales que en derecho correspondan.